¡Hey! ¿Qué pasa, Teorico Las Internautas? El día de hoy nuevamente estamos aquí con una nueva aventura de altísimo nivel vibracional, pues estamos en el Museo Antiguo del Juguete Mexicano, que alberga más de 40.000 piezas de juguetes que datan desde el siglo XIX hasta las épocas modernas. Y es un lugar que nos hará viajar en el tiempo, pues ¿quién de nosotros no se ha divertido jugando con los carritos, jugando con muñecos, jugando con los luchadores de plástico, que sin duda son un ícono de nuestra cultura mexicana? Esta será una aventura bastante increíble, así que acompáñenme, ¡vamos a ver! ¡Súbales, súbales, observatorio! ¡Súbales, súbales! El Museo del Juguete Antiguo Mexicano fue inaugurado en 2006 por iniciativa de Roberto Shimizu. Desde hace más de 50 años, él y su padre han reunido todo tipo de juguetes, desde México, Japón y Europa. Entre las piezas más sobresalientes de esta colección, se encuentran caricaturas originales de Cantinflas y documentos del Santo, el luchador más famoso de México. En el segundo piso podremos encontrar el Salón de Lucha Libre Mexicana, un acervo de más de 5.000 piezas relacionadas a este popular deporte. Además de contar con una misteriosa sección relacionada al caso del OVNI de Rosewell. Miren, por acá tenemos una colección de aviones y lo más peculiar es que fíjense quién está tripulando estos aviones, ni más ni menos que mis mismos cantinflas, ¿eh? ¿Cómo la ve, chato? ¡Ah, no manches! ¡Estos Terricolas! Estos eran los que yo coleccionaba en la primaria, los de Batman. En pasadas horas con mis amigos jugando con esos. Y chéquense, por acá tenemos una de las piezas más icónicas del museo, que es una cabeza colosal con unas manos sosteniendo unas maracas. Lo que estoy viendo por ahora es que aparentemente esto pertenecía a una escenografía de la Sonora Santanera. Seguramente ver este escenario de bailar, bailar, sería todo un trip. Chéquense Terricolas, lo interesante de este museo es que está construido en un edificio. Aquí eran diferentes departamentos. En cada uno de estos pisos encontramos diferentes temáticas, lo cual lo hace un museo bastante único y original de la Ciudad de México. Se está escuchando una alarma sísmica. ¿Qué pasa? ¿Cuándo las escaleras es una a la izquierda rojo? ¿A la venta, sí? ¿A la venta, sí? Esa es una alarma, no sé. ¿Alguien que vaya a abrir, no? Ya se va, ya. Bueno, pues hasta ahorita no se siente nada. Pero pues como este sí es un edificio bastante grande y eractivo, pues será mejor... Ay, no, 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 no. ¿Cuál es el centro? En el centro es la zona segura, eviten estar en la calle ya que pueden caerlo. ¿Sí está temblando? Así que ve a este lado, por favor. Yo tampoco siento. Y toda la pandilla se puso a sudar, pero Canyon Rivers lo tenemos de nuestro lado, pues nos está protegiendo, miren por acá. Y es que todos salimos del museo porque si el edificio se podría venir abajo sin problema. Bueno, lo más curioso de todo esto es que gracias al temblor logramos conocer al fundador del museo, que de hecho está atrás de mí. Y algo muy increíble de este museo es que no solo alberga una colección de juguetes, sino que ha sido el lugar donde cientos de artistas se han venido a expresar con sus murales, y no solo dentro del edificio, sino a las afueras, en las colonias, y hay que seguir haciendo estos movimientos para apoyar el arte y enriquecer la cultura mexicana. Wow, amigos, miren esta sección dedicada 100% a Cantinflas, que para quienes no lo conozcan, pues fue uno de los más grandes actores y artistas de la época del cine de oro en México. Uno de los más grandes comediantes que sin duda particularmente a mí me ha influenciado bastante en sus películas, y en su forma de ver el mundo. Algo bastante mexicano. Y chéquense por acá lo que les comentaba, en este edificio encontramos grafitis así literal en la pared, estamos caminando y wow, de repente ahí hay otra obra, y por ejemplo, wow, de repente ahí está el barto. Amigos, esto es un museo, una galería de arte de juguetes. Y es una maravilla estar aquí, de verdad, es un lugar que te transmite mucha inspiración. ¡A la bestia! Pero chéquense estos botones, te rico, la bacita. A ver, ponte esas botas. Para zapatearle unas tejanonas, ¿no? ¡A la madre! Una serpiente en mi bota. Un botón, ¿no, no, no? Con estas botas yo creo que votaba el presidente Fox, ¿no? En esta sección tenemos todo lo relacionado con la lucha libre mexicana, desde Santo Blue Demon, Pimpinela, La Parca, y cuántos cientos de luchadores más. Pues es uno de los deportes más típicos de México, que sin duda le ha dado un folclor, por eso tenemos todo un piso para esto. Por acá tenemos los típicos muñecos de lucha libre, que en su época fueron bastante, bastante reproducidos, y con los que los niños se divirtieron tanto, incluso actualmente todavía los venden en los tianguis. Y lo curioso de esto es que estos muñecos surgieron a partir de una foto que hicieron al Santo y a Blue Demon, donde ellos se encontraban en esa posición. De ahí se plasmó para la historia en este muñeco. ¡Wow! ¡Chequense el robot boiler que está por allá! En este cuarto encontramos a personajes bastante increíbles, ¿no, Ita? Sí. Por acá tenemos la librería, que es algo fantástico. Vean esto. De hecho ahí está Boo The Waters, un artista increíble. ¡Wow, amigos! ¡Chequense nada más! Toda una colección dedicada para Snoopy, uno de los mejores y favoritos personajes de todos los tiempos, de los cómics, de las caricaturas. No, te recordas, yo me acuerdo muy bien cuando iba al McDonald's para tener esos Snoopys que están por allá. De verdad me encantaban. También tenía el pajarraco, ese que está ahí. ¡Wow! Son increíbles, me está recordando cuando era niño y jugaba con esto. Es, como les decía, todo viaje por el tiempo. ¡Wow! ¡Chequense! Esto está muy increíble, muy interesante. Aquí vemos diferentes Barbies de diferentes naciones y además con la ropa típica, ¿no? Acá tenemos unas orientales, unas africanas. Que les comentaba, es algo bastante transgresor para lo que era el concepto original de Barbie que representaba siempre a una mujer estereotipada como el símbolo de belleza, que conforme a los años fue transgrediendo y mostrando que todas las personas tienen su belleza, no importa su color de piel. Y es lo que hemos visto en esta sala. Y es algo increíble, ¿no? Que se ve esta multiculturalidad. ¡Hola madre, amigos! Chicos, en esta sección se me pusieron los pelos de punta. Es que de verdad, estas muñecas se ven bastante tenebrosas. Ya imagino estar aquí en la noche la energía que se deberían sentir. Vean esta que está por acá. Parece que cobran vida, amigos. ¡Hola madre, amigos! Vean tu pollillo humano, ¿qué es eso? Es una cosa bastante perversa. ¿Ustedes qué opinan de estos muñecos? Porque a mí la verdad se me ponen la piel chinita a estas muñecas, ¿eh? Estos compas no sé qué me hacen sentir, pero... Esta sección se puso un poco loca, ¿no? Chéquense, amigos. Hemos llegado a la sección prohibida. Aquí se dice que guardan algunos vestigios de los misterios de Roswell, que fue una de las historias más impactantes que sacudieron al mundo entero. Y por acá tenemos una gran cantidad de artículos alienígenas, tallados, platillos voladores, cabezas, objetos y muchas otras cosas más que sin duda son bastante, bastante, bastante interesantes. Cómo me gustaría entrar más y poder conocer un poco de estos artículos. Miren ese que tienen por acá, es como una máscara alienígena. ¡Wow! Miren, amigos, para los fans de Harry Potter, aquí está Sualcoba, ¿se acuerdan? En la película 1 de Harry, cuando vivía bajo las escaleras. ¡Ah, Carlitos, amigo! Y por acá tenemos uno de los murales que más me ha gustado. Una colaboración de diferentes artistas, pero sin duda los colores, la armonía, se ve bastante cósmico. Es como entrar aquí en otra galaxia. Hola, Gita, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya te caché, Gita! Gita, ¿qué estabas haciendo? ¡Ay, Gita, sí comiste bien hoy, ¿verdad? A ver. Gita. Tremendo pastelote. ¡Hala, la, la, la! ¿Pero qué tenemos por acá, miren? ¡Silver Surfer, subiendo las escaleras con una velocidad increíble! ¡Con su patineta, que viene desde la luna! ¡Wow! Amigos, estoy emocionado, de verdad, yo quisiera tener este objeto en mi casa, es otro nivel. Y es así, amigos, Terricodas, internautas. Esta ha sido una aventura bastante increíble en la que regresamos a nuestra infancia. De verdad, yo estoy muy feliz, muy emocionado de haber estado aquí. Espero que a ustedes les haya gustado esta aventura. Suscríbanse, denle like y comentenlo para que vengan más experiencias de altísimo nivel vibracional. Ya lo sabes, esto es DabirTV. ¡Ajú!